La verdad que estamos conformes, contentos, agradecer a nuestro gobernador, al compañero Bercovi también por habernos recibido. Y bueno, ahora vamos a hablar con nuestros compañeros, los socios, y vamos a ver qué es lo que se decide. Mañana tenemos otra reunión para traer. La verdad que, bueno, hubo varias propuestas de parte del gobierno también para hacia nuestro sector. Y estamos analizándolas. ¿Cuáles son algunas de esas propuestas? Y son alternativas que por el momento, con todo respeto, las queremos mantener porque vamos a hablar con los compañeros ahora. Y mañana, le prometo que mañana la vamos a trascender. Vamos a tener ya la respuesta, si es favorable o no. Mañana la vamos a trascender, acá en el mismo lugar, mañana a mediodía ya vamos a tener la respuesta. La postura es clara. Nosotros tenemos que cumplir con una sentencia judicial, pero vamos a ayudarlos a todos y a cada uno de la mejor manera y exponiendo todo el esfuerzo posible para que no sean perjudicados. Que tenemos que iniciar una etapa de negociación conjunta y de trabajo entre la Federación Económica y los propios vendedores ambulantes para que la solución sea para todos. Yo creo que el mejor negocio para todos los tucumanos en su conjunto es que logremos una solución, que los empresarios que cada uno tiene en sus locales comerciales vean despejadas sus veredas y que los trabajadores, compañeros vendedores ambulantes tengan una solución para seguir trabajando en algún lugar específico y poder llevar el pan a su casa. ¿Qué es lo que está haciendo el tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo el tiempo? ¿Qué es lo que está haciendo el tiempo de no aceptar ni el vendedor de caja, ni el vendedor parado, ni el vendedor nada? ¿Es no ningún vendedor ahí en el centro? Como dije recién, las alternativas son muchas. Eso está prácticamente fuera de discusión. Nosotros tenemos que darle una solución definitiva, tenemos que darle una solución de fondo.